Cientos de personas expresaron hoy su apoyo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en diversas marchas celebradas en el país, incluso frente a su residencia de Florida de Mara Lagoon, en donde el mandatario pasa el fin de semana. Cerca de este selecto club social en Palm Beach, unas 300 personas expresaron su apoyo al presidente, quien incluso les devolvió el gesto con un breve saludo desde el convoy oficial que lo traía de vuelta del Trump International Golf Club. Poco después, al igual que en otras ciudades del país, un grupo de opositores al presidente se hicieron presentes en el lugar y ello motivó que ambos bandos intercambiaran insultos sin que se registraran altercados o detenidos. Entre los seguidores de Trump hubo un buen número de hispanos quienes, con carteles, algunos en español, expresaron su respaldo a la agenda del mandatario, en la que se incluye la aceleración de deportaciones de indocumentados y la construcción de un muro en la frontera con México. Apoyos como el mostrado por la puertorriqueña Irma Carrasquillo. Para que sepa que él no está solo, el pueblo está con él. Yo soy hispana, soy puertorriqueña y estoy aquí porque él sí quiere a los latinos. Muchos de estos manifestantes llegaron en autobuses desde Miami, ciudad al sur de Palm Beach, en donde hoy también unas 2.000 personas se concentraron en los exteriores del Tropical Park para sumarse a esta movilización, que ha sido organizada en todo el país a través de las redes sociales con la etiqueta March for Trump.